Banda, hace unos días, Playstation nos acaba de dar una noticia bastante, pues, nostálgica y bonita. Y es que desde que, pues, prácticamente se dieron todas estas noticias de Nintendo Switch 2 en la subida del precio del Game Pass, pues, prácticamente, nos han estado bombardeando con muchas, pero muchísimas noticias estas compañías de videojuegos. Y como no puede faltar, pues, Playstation también. Y bien, creo que el gran revuelo que causó el precio de la Playstation 5 Pro de 800 euros, pues, creo que fue un precio fatídico y nos dio una gran noticia. Pero, lo bueno es que Playstation acaba de sacar un Playstation 5 edición 30 aniversario de Playstation. Para los que no son tan mayores, pues, prácticamente el Playstation 1 venía en un color gris, teníamos la versión, pues, normal, fat, y la versión Slim, que es personalmente la que yo, pues, aún conservo, vaya. Ya, y por el 30 aniversario, pues, prácticamente sacaron esta Playstation 5 Pro. Esto se dio a conocer en la cuenta de Playstation de TikTok. Y, pues, prácticamente en el video podemos observar que es un Playstation 5 Pro en color grisáceo, como lo vendría siendo una Playstation 1, al parecer. Vemos que tiene el logo de Playstation, no como lo tiene en, pues, Playstation 4 o Playstation 5 de color negro. Prácticamente lo tiene de colores, lo cual es un toque muy, pues, un pequeño detalle, muy, muy, muy pequeño. Pero sí, sí agradece ese pequeño detalle. Y también nos están dando, pues, prácticamente los controles que vienen del mismo color, de ese colorcito grisáceo que venían, pues, siendo los controles de Playstation 1. Entonces, nos trae bastante nostalgia. También va a salir, pues, una Playstation portátil. La que ya se venía anunciando, esa que tienes que conectar, lamentablemente, a tu Playstation 5 para jugar. Pues, también va a salir una edición especial de eso, en color grisáceo. Y los controles se me hacen bastante bonitos. Algo que hay que recalcar es que ellos marcan mucho la marca de Playstation, o, bueno, el signo, símbolo de Playstation de colores. Lo cual, sí, sí da algo de nostalgia. Para mí, pues, pagar 800 dólares por un Playstation 5 Pro, pues, no viene siendo muy conveniente. Son casi 18 mil pesos, lo que costaría un iPhone o 18 mil picafresas. Pero hay gente que, posiblemente, tenga la posibilidad económica o quiera meramente la consola. Y, pues, está bien. Bien, recordemos que Playstation 5 Pro, pues, nos está dando un poquito más de potencia en comparación de otras consolas. Sinceramente, yo no lo pagaría. Creo que 800 dólares, tan solo por la versión Pro más, pues, aumentarle otros. Puede ser 50 euros, 50 dólares o, inclusive, 100 por ser una edición especial de 30 aniversario. Entonces, lo hace una consola bastante cara. Sinceramente, yo no lo compraría. Pero, ¿ustedes qué piensan? A mí me dio mucha nostalgia porque yo aún guardo ahí mi Playstation 1. Entonces, ustedes que lo compran, ¿les parece bonito o no les parece bonito? Comenten. Cuídense mucho. Tomen agüita. Adiós.